¿Cómo están? Gusto verlos, gusto verlos a todos Muchos amigos que veo por aquí alumnos también de Casa de Oración Ok, me gustaría si pudiéramos pasar un video Este video es acerca de un curso que tuvimos Pero mi punto no es decir, inscríbanse al curso Es el principio Dios me inspiró a estas frases hace unos meses Y quisiera que empezáramos con esta bendita esperanza Y refrescar nuestro corazón Con lo que dice el Evangelio que viene Y hacia donde nos estamos dirigiendo Así que si por favor podemos pasar el video Él viene Nos acercamos al día en que Jesús abrirá el cielo Cuando descenderá con los ángeles de su padre Con poder y gran gloria Ese día anunciado por los profetas Donde le veremos pararse en el monte de los olivos Mirando con celo esa ciudad que le pertenece Jerusalén Le veremos marchar con el celo de un esposo Para rescatar a su pueblo de la mano del tirano Pero que sucederá después de su regreso Será este el fin de todas las cosas Será este el día que tanto hemos esperado Bueno, no exactamente Los profetas, los apóstoles, el cielo mismo Proclamaron en el libro de Apocalipsis La frase que anuncia la esperanza bendita De toda la tierra El que ha de venir ¿Quién es el que ha de venir Tras el regreso de Jesús a la tierra? Es el Padre La primera venida del Padre a la tierra Es la esperanza del Evangelio Justo después de que Jesús establezca su reino en la tierra Él comenzará un ministerio precursor Junto con la gloriosa iglesia Que se preparó en la gran tribulación Y a través de las edades Con cuerpos glorificados Durante mil años Restaurarán la tierra Purificarán las naciones Y prepararán al mundo Para que el Padre venga A estar con nosotros Por siempre El Padre le preparó una esposa a su hijo Bueno El Hijo le preparará Una familia A su Padre Estos tres días Son una preparación Para acercarnos Para el regreso de Jesús Cuando Él regrese Es una preparación Para entonces recibir Aquel que creó todas las cosas Y el Padre Venga a la tierra Para estar con nosotros Vivir con nosotros Vamos a ver Al que nunca nadie le ha visto Cara a cara Así que aún la segunda venida de Jesucristo Es el principio De otra preparación más grande Esta vez sin oposición Esta vez sin ningún enemigo En la tierra Sin la serpiente En el jardín Y vamos a estar con Él Preparando amado Y por eso vivimos Por eso vivimos De eso se trata El sermón del monte De eso se trata De vivir en lo secreto De eso se trata De El que ve en lo secreto Te recompensará en público Cuando el Señor Jesús regrese Todas las asignaturas Que Dios nos dio En esta tierra Todos los vasos de agua Que le dimos Cuando limpiamos Cuando limpiamos pañales Sin quejarnos Cuando servimos A nuestras esposas Cuando servimos A los que nos ultrajan Todas esas pequeñas obras Que parecen no ser épicas En el plan divino de Dios En la segunda venida Amado Todo lo que vivimos En la intimidad Va a ser proporcional Va a ser proporcional Al nivel de recompensa De proximidad Y de asignatura Que vamos a tener En los próximos mil años Con Jesús Y Jesucristo habló De las recompensas En la mayoría De sus mensajes Todos los mensajes De Jesucristo Parece ser Que no tienen Un cumplimiento total En esta era Si no es todo el tiempo Siembra tu vida hoy Muere a ti mismo Toma tu cruz Vive para lo secreto Vive para el que ve En lo secreto Una y otra vez Porque Él estaba luchando Por nuestra grandeza Cuando Él regrese Y solamente quería empezar Con eso Hacia allá vamos Esa es tu historia Esa es mi historia Más allá Que Argentina Ganando el mundial Todavía tengo esa foto Ahí arriba en mi Instagram Entre yo y Mariano Ustedes nos sacaron Del mundial Ni modo Pero tu vida Es más allá Que ser un argentino Nuestra vida Es más allá Que solamente En el contexto En el que nacimos Y donde crecemos Es más allá Que misión Es más allá Que I hope Es más allá Que estas tareas Que Dios nos dio En esta vida Estamos apuntándole A la resurrección De los muertos Estamos tirándole A la era venidera Y solamente quería Refrescarte En estos cinco minutos Con la esperanza Del Evangelio La esperanza Del Evangelio Es de que el enemigo Ya no nos toca Porque el que venció A la muerte También resucitó Y nos va a resucitar Con Él En aquel día Ese es tu futuro Hacia allá vamos Este es un entrenamiento Para alinearnos Una vez más Muchos de ustedes Van a venir aquí O vienen aquí Yo creo que hay Tres tipos de personas En este lugar Y todos fuimos llamados Por el Señor Para este lugar Unos Necesitamos Recordar De donde hemos caído Y muchos de ustedes Van a realinearse Con lo que el Señor Les dijo que hicieran Volver a ayunar Volver a tener Una vida radical Para el Señor Otros Por primera vez Van a escuchar Que hay posibilidades Más allá Que solamente vivir Dos horas De cristianismo A la semana Y eres bienvenido A este lugar También Y otros Por primera vez También Dios va a marcarlos Para vivir Una vida De precursores Para el regreso De Cristo Y va a activarte El Señor En tu taxi En tu casa Como maestro Como pastor Y Dios nos está activando A todos En este tiempo Así que hoy Quiero empezar Tengo la oportunidad Del privilegio De hablar dos veces En esta conferencia Increíble Gracias Mariano Una vez más Por invitarme Te amo amigo Gracias por la confianza Y hoy quiero empezar Calentando los motores Para hablar De uno de los capítulos En mi opinión Que nos preparan En esta generación Más que cualquier Otro capítulo Es Mateo capítulo 11 Mateo capítulo 11 Jesucristo tira Bombas Impresionantes De entrenamiento Para una generación Que necesita Responder Con violencia Espiritual Con un amor Violento Porque se le requiere Más Porque se le da Mucho A esa generación Como te digo En mi opinión Mateo capítulo 11 Es algo Que quieres llevar A tu casa Por el resto De tu vida Por el tiempo Obviamente No podemos Desglosar Todas las cosas Que hay Pero este va a ser Mi tema En estos dos días Mateo capítulo 11 Es una tremenda Preparación De parte De Jesucristo Para una generación Profética Somos una generación Profética La generación En la que Jesucristo Nació Era una generación Profética Y déjame decirte A lo que me refiero Con profético Una generación Profética Cada generación Obviamente Es importante Para el Señor Pero una generación Profética Es de las cuales El Señor Anunció En la palabra De Dios Y dio cosas Específicas Que iban a suceder En un periodo Específico De tiempo En donde Dios Iba a aumentar La manifestación De su poder En donde el Señor Iba a cambiar Por completo La manera En la que Él se relacionaba Con el hombre Y el Señor También prepara Esa generación Para poder Ir más profundo En el conocimiento De Dios Y al mismo tiempo La oposición De Satanás Está al mismo nivel En una generación Así Y solamente Ha habido Tres generaciones Así Y Jesucristo Estaba preparando A sus apóstoles Para su generación Así que Quiero que vayamos A los primeros Diecinueve Versículos De Mateo 11 Y quiero darte Un mapa Quiero darte En los primeros En esta introducción Quiero darte Un mapa Conceptual De este capítulo Para que tú puedas Llevártelo a tu casa Y la segunda parte De mi mensaje Quiero profundizar En un principio Que el Señor Jesucristo nos da De los muchos Que el Señor Nos da En Mateo 11 Una vez más Mateo 11 Es una riqueza Del maestro De maestros Dándonos Una intensa Preparación Para una generación Profética Estás conmigo Vamos a empezar Mateo 11 Esta es como una De DJ ¿Verdad? Mateo capítulo 11 Así que quédate conmigo Mantente atento Si puedes Estos primeros minutos Simplemente voy a hacerte Un comentario Vamos a leerlo todos Para poder tener Un buen Una buena base Bíblica De lo que Jesucristo Está diciendo aquí Y una vez más No estoy tratando De explicar Todo el capítulo Es imposible En una hora O en 50 minutos Pero si quiero llegar A puntos específicos Y también darte Una explicación Que te ayude a ti A explorar Todos los puntos Específicos En tu tiempo Así que Vamos a orar Padre te doy Gracias por este capítulo Que es tan precioso Dios Gracias por la esperanza Que nos has dado En este tiempo Gracias por lo que Estás haciendo En el mundo Gracias Señor Porque nos estás Permitiendo ir Profundo En el conocimiento De quien tú eres Ahora te pido Dios Que tomes mi mano Y nos permita Señor Explorar Lo que el Espíritu Está soplando En Mateo 11 Permítenos Señor En nuestra debilidad Permítenos Cachar La esencia De los próximos 50 minutos Que nos quieres dar Señor En el nombre De Cristo Jesús Amén Interesante Tengo unos amigos En Costa Rica Que son alumnos De Casa de Oración Y también son Amados amigos míos Y su esposa No voy a decir Sus nombres ahorita Pero la esposa De mi amigo Me mandó un sueño Hace unos días Me dijo Hey tuve un sueño Hace dos años Y hasta lo escribí En una hoja Y me mandó la hoja Que estaba Donde estaba el sueño Y tiene cosas específicas Y me dijo Pero sentimos De parte de Dios La semana pasada Mi esposo y yo Que era para este momento Para misión Para lo que vas a hacer Lo que va a pasar En Argentina Y fue algo Súper claro De parte de Dios Pero me dijo Y en el sueño Dios me decía Que va a haber Algo específico Con Mateo capítulo 11 Sabe para los que Dios Reunió en esta asamblea De la muerte De la muerte Jesucristo Los hechos de Cristo Le envió dos de sus discípulos Para preguntarle Para preguntarle ¿Eres tú aquel Que había de venir O esperamos a otro? Es en este momento En donde el precursor De Jesucristo Está en un momento existencial Y muchos de ustedes Han venido a este lugar Con una década Dos décadas Tres décadas De haber dado su vida Por el Señor Y tal vez muchos de ustedes Vienen en este momento Como su última esperanza Diciendo Voy a ir Pero estoy a punto De renunciar Estoy a punto De renunciar No al Señor Jesús Sino a una vida radical Vienes con traiciones Iglesias divididas Gente que te maltrató Malentendido Las finanzas No están funcionando La iglesia No está creciendo Y vienes en tu último suspiro Amado Este mensaje Es para nosotros Donde Juan el Bautista Está diciendo Ey Jesús Me van a matar Este Herodes Está loco Y su esposa Peor Me equivoqué ¿Valió la pena? O esperamos A otra persona Y luego dice O esperamos a otro Versículo 4 Jesús le responde Y les dice A sus discípulos De Juan Vayan y hagan saber A Juan Las cosas que oyen Y ven Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos Son limpiados Los sordos oyen Los muertos Son resucitados Y a los pobres Es anunciado El Evangelio Literalmente Jesucristo Les cita Dos de las profecías Más conocidas Para cualquier judío En ese tiempo Cualquier adolescente Conocía Estas dos profecías Que está Específicamente Isaías 35 5 E Isaías 61 Donde son Dos profecías Que todos conocían Acerca de las cosas Que el Mesías Iba a hacer Cuando se manifestara Me encanta Me encanta Como en Isaías 35 5 Literalmente Dice 35 2 Al 5 Dice Y se manifestará La gloria de Dios La belleza De nuestro Dios Y el cita Estas dos partes Que son como La prueba De cuando el Mesías Venga Y mientras el Está citando Eso dice Díganle a Juan Que no se equivoco Por lo tanto Ustedes tampoco Se equivocaron Al tener este estilo De vida En donde Desperdiciaron Su vida Para preparar El camino Díganle Que no se equivoco Y sana un enfermo Pum Resucita un muerto Pum Y hace cosas Frente a ellos Díganle Díganle a Juan Y díganle Lo que ven Que yo estoy haciendo Jesucristo Muestra su poder No solamente Le cita Una teología Del Antiguo Testamento La demuestra Y la personifica Frente a ellos Para que no Haya lugar a dudas De que Juan Y sus discípulos Desperdiciaron Su perfume De alabastro En los pies Adecuados Amado No Desistas Te estoy hablando A ti Que estás A punto De desistir De una vida Radical Por el Señor No Desistas No Dejes De ayunar Dios Nos está Llamando A un amor Violento Radical Que sobrepasa A la de Juan El Bautista Ese Ese es el meollo De este mensaje En que Jesucristo Le está diciendo Está convenciendo A Juan El Bautista Está convenciendo A sus discípulos Pero está Haciendo algo Más que eso Él está A punto De confrontar A la audiencia De Jesús Al poner A Juan El Bautista Como el ejemplo De alguien Que vive Radical Para el Señor En un tiempo De visitación Profético En una generación Continuemos Dice Y bienaventurado El que no haya Tropiezo en mí En pocas palabras Este es un mensaje Para otro día Pero en pocas palabras Jesucristo les dice Bienaventurado El que no se escandaliza El que no se ofrece Entiende Cuando es llamado A preparar el camino Para el Señor Bienaventurado Aquella persona Que entiende Que es necesario Que esa persona Mengüe Para que yo crezca Bienaventurado Aquella persona Que aunque muera Piensa y sabe Que no desperdició Su vida Bienaventurado El que vive Con esta esperanza En pocas palabras Y nos da un principio Tremendo Para otro día Pero le está diciendo Si tú vives Con un corazón Ofendido Hacia Dios Porque no Estás viviendo Lo que pensaste Que ibas a vivir No vas a poder Crecer En tu madurez Espiritual Y en tu amor Hacia el Señor Pero una vez más Es un mensaje Para otro día Y Él continúa Mientras ellos Se iban Jesús comenzó A decirles De Juan A la gente Y los discípulos Se van Los discípulos De Juan Se van Y seguramente Él Ellos estaban Súper emocionados Pero del versículo Siete al diez Jesucristo Les hace Tres series De preguntas Son seis Pero son tres Son tres Con dos preguntas Cada uno Pero tres preguntas Que Jesús les hace Y después de que Él hace eso Con Juan el Bautista Él se voltea A la multitud Que ahora Lo sigue a Él Y Él empieza A confrontarlos Y a entrenarlos Amado Déjame ponerle Pausa En este momento Ha habido Y esto lo he dicho Cada vez que yo Vengo aquí Lo voy a seguir diciendo Hay tres generaciones Que Dios Resalta En la palabra De Dios La primera Es la de Moisés La segunda Es la de Jesús Y la tercera Es nuestra generación Así que la manera En la que Jesucristo Empieza a confrontar A partir del versículo Siete A la generación Profética Que malentendió A Juan Y que malentendió A Jesús Y no entendieron El tiempo De su visitación Es la misma manera En la que Dios Quiere confrontarnos Hoy A nosotros Que somos La tercera Y última generación Que va a ver La gloria Dispensada De Dios En la tierra Por eso Mateo 11 Es como un ensayo De la boda Cuando vemos Las dinámicas Que hay en Mateo 11 Dios nos Prepara En este momento Para poder Aprender de ellas Así que Él se voltea Con sus discípulos Ahora a Jesús Y dice Mientras ellos Se iban Comenzó Jesús A decirle A decir de Juan A la gente Que salieron A ver al desierto Y hace tres preguntas Salieron a ver Que salieron A ver al desierto Una caña sacudida Por el viento En pocas palabras Dice Un hombre Que es débil Ustedes piensan Que Juan Era alguien débil Que era sacudido Por vientos De doctrinas No No Absolutamente no Número dos Que salieron A ver al desierto Un hombre Con vestiduras delicadas Ustedes piensan Que Juan Hacía esto Por el dinero Ustedes piensan Que Juan Que ustedes Salieron a ver A Juan Al desierto Porque era alguien Que tenía Una gran apariencia No Ustedes salieron A ver a un hombre Que no tenía Nada Estaba vestido Con vestiduras Que no eran de moda En pocas palabras Él está diciendo Ustedes Tienen que responder Y entender Que el hambre Que ustedes tienen De salir a caminar Cinco a diez horas Al desierto Para Escuchar A un hombre Que no tiene Nada En esta generación Es porque Es un hombre Ungido Y es porque Están viviendo Un tiempo profético Que tienen que entender En pocas palabras Estas tres preguntas Jesucristo Está tratando De darle Revelación A la multitud Para que entiendan El tiempo profético Que están viviendo Que salieron A ver Al desierto Un profeta Si Y más que un profeta Él es Y cita Isaías 40 Juan el Bautista Era más que solamente Un profeta Juan el Bautista Era el hombre De Malaquías Con el espíritu De Elías Él era Elías Que había De preparar El camino Él es Isaías 40 Él es El enviado Del Padre Que iba A preparar El camino Al Mesías Para que toda Una generación Pudiera recibirme Él está diciendo ¿Saben Quienes son Generación? Ustedes No solamente Fueron A la Conferencia De Juan el Bautista Pero ustedes Están viviendo Como si hubiera Sido solamente Un profeta más Él está diciendo ¿Saben El momento Profético Que están viviendo? Juan era un profeta Enviado por Dios Versículo 10 Porque este es De quien está escrito He aquí Yo envío Mi mensajero Delante De tu De tu Rostro El cual Preparará Tu camino Delante De ti Luego dice Versículo 11 Empieza Jesucristo A hablarles De privilegios Es tremendo Estos primeros Versículos Él está Hablándole a Juan Frente a la gente Luego se voltea A la gente Y empieza A confrontarlos A ellos Pero no Enojado Él no está Este capítulo Es muy especial Porque es uno De los pocos Capítulos Donde Jesucristo No está Confrontando Y redargullendo A los fariseos Sino está Confrontando Y redargullendo A los sinceros Mateo 11 Es especial Porque le está Hablando a ti Y a mí Ya no en la Segunda generación Profética Sino en esta Última generación Profética Versículo 11 De ciertos digo Entre los que nacen De mujer No se ha levantado Otro mayor Que Juan el Bautista Pero el más pequeño En el reino De los cielos Mayor es que él En pocas palabras Él está diciendo Amados Juan el Bautista Fue el mejor De su generación Pero él fue el último De los profetas Él fue el último Él termina Una dispensación De la ley Del antiguo pacto Y él fue el máximo Más que Moisés David Juan el Bautista Fue el hombre Más grande Nacido de mujer Pero Él les lanza Una paradoja Y nos lanza Una paradoja A nosotros Para los últimos Dos mil años Él dice Él fue el mejor El más radical El más apegado A mí El más entregado Pero a partir De Juan el Bautista Hacia adelante En los próximos Dos mil años Aún el menor Que es parte Del nuevo pacto Con el Espíritu Santo Dentro de ellos Tiene más privilegios Que Juan el Bautista En pocas palabras Está diciendo Si Juan el Bautista Que era el del pacto Anterior Pudo ser radical En su entrega Con menos privilegios Cuanto más Ustedes Con más privilegios Que todo el pacto Anterior Cuanto más Van a ser requeridos Responder De una manera radical Como Juan el Bautista Él está confrontándolos Él nos está poniendo Un ejemplo Con Juan el Bautista Estás conmigo Desde los días De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebata Desde los días De Juan el Bautista Hablándole a los sinceros Hasta ahora El reino de los cielos Sufre Que quiere decir esto La palabra Sufre Es una mala traducción La palabra Que utiliza Jesucristo Es Desde los tiempos De Juan el Bautista Hasta ahora Dice El reino de los cielos Permite Endosa Anima Propaga Da permiso A que haya Violencia Y los violentos Lo arrebatan Ahora no es una violencia La que está hablando Aquí Jesús Que nos manifestemos En las calles No Eso es lo malentendieron En las cruzadas Y no tenemos que cometer El mismo error No está hablando De ir y matar A los que están Contra nosotros No está hablando De ir y quemar Los edificios Que hacen abortos No está hablando De esa violencia No es una violencia Militar Es una violencia Interna del corazón Para no estar Conformes Hasta que hayamos Obtenido Lo que está Gratis Para nosotros Amado Jesucristo Nos introduce Aquí Una teología Impresionante Él dice El reino De los cielos El cielo Permite Da permiso A que la misma Violencia De amor Que tuvo Juan Para no Conformarse Con solamente La introducción De la gracia Está ahora Permitida Está Es Yo estoy dando Permiso El cielo Da permiso Para que haya Esta misma Violencia espiritual Continuamos Estoy nada más Hando un repaso Jesús Jesús Le está Diciendo Vienen Cambios Radicales Están A punto De ver Cambios Radicales Y necesitan Responder De una Manera Radical Porque Aún El menor Va a tener Más Privilegios Que Juan El Bautista Quien Era el Mayor En el Pacto Anterior Seguramente Seguramente La multitud No entendió Lo que Jesús Estaba Diciendo Así que Esta es La introducción De Jesús A la multitud Versículo 12 El reino De los cielos Permite Recompensa Honra Da permiso A que haya Violencia espiritual En el ámbito Interior Dios Nos anima A que en esta Generación Podamos tener La misma entrega Que Juan El Bautista Versículo 15 Jesús Les dice Que hay Algo Más Que lo Que ven Superficialmente Dice Y si Quieren Recibirlo El es El Elías Que había De venir El que Tiene Oídos Para Oír Oiga En pocas Palabras El está Diciendo Esto Es Un Misterio Y Necesito Que Lo Dijieran Ahora Habiendo Dicho Esa Introducción Vamos A Comenzar Lo que Jesús Quiere Decirnos Hoy Versículo 16 Mas a que Compararé Esta generación Es semejante A los muchachos Que se sientan En las plazas Y dan voces A sus compañeros Diciendo Os tocamos Flauta Y no bailaste Los endechamos Y no Se lamentaron Porque Vino Juan Que ni Comía Ni Bebía Y decían Demonio Tiene Vino El hijo Del hombre Que come Y bebe Y dicen He aquí Un hombre Comilón Y bebedor De vino Amigo De publicanos Y pecadores Pero la sabiduría Es justificada Por sus hijos Que Tremendas Palabras Vamos a entrar En estos últimos Minutos A esto Yo creo Que es El meolla De este primer Mensaje Este mensaje Le puse La boda Y el funeral Jesucristo Empieza A confrontarnos A su generación Y el les dice Como voy a comparar A esta generación A que voy a comparar A esta generación Es Dice Es como si dos niños Estuvieran en las plazas Uno es Obviamente Juan el Bautista Y el otro Soy yo Jesús Y Juan el Bautista Él está dándoles Una parábola Para entender La seriedad De su falta De respuesta Y la seriedad De la transición Que están por vivir Jesucristo Los está preparando Para el libro De los hechos Jesucristo No le está dando Una doctrina De buenos Sean buenos Pórtense bien Y crecerán 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 Le tulía Ora cada día Y crecerás Crecerás Serás un buen Cristiano Un buen ciudadano Haz un impacto En tu generación Amado Jesucristo Sabe que le queda Poco tiempo Jesucristo Está luchando Por esta segunda Generación Y el mejor Ejemplo Que tiene Para convencerlos Y romper El velo De una generación Es un ejemplo De 30 años De un amor Radical De su primo Juan el Bautista Dice Lo que les quiero Explicar Lo personificó Él y yo Nuestro estilo De vida Es como dos niños Clamando en las calles Ey Generación Dice Y uno O sea Jesús Un niño Tocó una flauta La flauta Es la representación De la canción De bodas Jesucristo Está diciendo Ey Generación ¿Saben lo que Están viviendo? ¿Que no han Escuchado Que hay un sonido De bodas? Yo vine Como el hijo Del hombre Yo vine El esposo Yahweh En la carne Y los invité A las prostitutas Vengan Hay restauración Para ustedes A los endemoniados Los liberé Y dije Vengan Vengan a la mesa Como mefiboset En la carne Yo soy el Mesías Vengan Y estuve en bodas Comí con ustedes Bebí vino con ustedes Dancé con ustedes Me remolinié Con ustedes Hablando de las cosas Que el Padre Le reveló A los niños El esposo Está entre ustedes Y no danzaron No danzaron Y también Juan el Bautista En esta misma Generación Les tocó Una danza Fúnebre Esa es la Endechas Y Juan el Bautista En mi mismo equipo Él los llamó A responder Al funeral Hay dos Grandes Aplicaciones Del mensaje De la De la Endechas O del Endecho Juan el Bautista Representaba El mensaje De Tienen Que arrepentirse Tienen Tienen Que morir A ustedes Mismos Tienen Que Entrar A las Aguas Y salir Como Gente Que está Muerta Al pecado Porque Viene Un día Porque El juez Viene Porque El hacha Ya está Puesta Para ser Cortado El árbol Vuelvan Al Señor Vuelvan Al Señor Es una Aplicación Personal La Endecha O el Endecho La La danza Fúnebre Era una Llamado A arrepentirse A remover Todos los Obstáculos Que El pecado Crea En nuestros Internos Deseos Pero también Era un Llamado Al funeral Del mundo En esta Última Generación ¿A qué Compararé Esta Generación Jesús Les dice El canto De boda No produjo La respuesta De celebración Los juicios De Dios La advertencia De Juan El bautista No produjo Un lamento En ustedes Se suponía Que la voz De Juan Tenía Que Darles La revelación De que Viene Un día En donde Un juez Va A poner Va A pedir Cuentas A todos Los hombres Por los Pecados Que han Cometido Y no Se arrepintieron Mas a qué Compararé Esta generación Es semejante A los muchachos Que se sientan En las Plazas Y dan Voces A los Compañeros Diciendo Tocamos Flauta Y no Bailaron Los Endechamos Y no Se lamentaron Y luego Va Aún Más Allá Versículo 17 Habla De una Mala Interpretación Dice No solamente No respondieron Al mensaje Profético De el Elías Que había De venir Y del Mesías Que había De venir En la Misma Generación Aún En la Misma Familia Era mi Primo O sea Más Más Claro No puede Estar Y Jesucristo Una vez Más No está Confrontándolos Porque los Odia Él Los está Preparando Para la Transición Del libro De los Hechos Amado Dios No te Está Reprimiendo Ahorita Para darte Unos Bibliazos Y te Sientas Mal Amado Dios No está Preparando Para el Libro De Apocalipsis Este Día Necesitamos Una Violencia Espiritual Que no Tenemos Necesitamos Vivir Llano De las Victorias Pasadas Con los Testimonios De Nuestros Ayudnos Radicales Del pasado Hay Más Hay Más Hay Más Amado Los El Reino De los Cielos Ha Abierto El Permiso De Tener Violencia Espiritual En Nuestros Apetitos De La Carne Versículo 17 Perdón Que le Estoy Gritando Ah Benji Baja El Volumen El Empieza A Decir Ustedes No Solamente No Respondieron Si no Me Malentendieron Versículo 18 Vino Juan Y no Que ni Comía Ni Bebía Y Decían Demonio Tiene En pocas Palabras Juan Vino A ser Radical En Ayuno En Devoción Pero La Conclusión De Ustedes Es De Que Estaba Endemoniado Al Principio Estaban Felices Vamos A ir A Escucharlo Caminaban Cinco A diez Horas Para Escuchar A Juan El Bautista Pero Solamente Lo Hicieron Para Decir Estuve Ahí Compré La Playera Mariano Me 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 Firmó El Libro Marcos Oró Por Mí Compré La Playera El CD Estuve Ahí Yo También Estuve Ahí Real Hice El Real Dice Pero Cuando Regresaron Su Conclusión Fue No Respondieron Al Llamado De Arrepentimiento Y Por Lo Tal No Se Lamentaron Su Estilo De Vida No Cambió Cuando Regresaron De Caminar Diez Hora En El Desierto Con Los Niños Y Ah Haber Un Hombre Que No Estaba Vestido De Una Gran Vestidura Que No Tenía Una Gran Apariencia Escucharon El Mensaje Se Bautizaron Con Él Regresaron Diez Horas Y Su Conclusión Fue Demonio Tiene Porque Ese Hombre No Se Daba Por Vencido Para Ustedes Fue Una Conferencia Para Él Era Un Estilo De Vida Los Primeros Semana Decían Wow Juan Que Increíble Se Regocijaban Alrededor De Su Luz Pero Después De Tres Meses Decían Ok Juan Ya Hay Que Seguir Adelante Ok Ya Eso Fue El Primer Amor Ok Que Bueno ¿Cuál Es El Vas A Cambiar El Mensaje No Arrepiéntanse Hay Una Oración Ya Cálmate Y Juan El Bautista Confrontó Su Religiosidad Y Su Conclusión Fue Demonio Tiene Una Vez Más Él No Lo Está Tirando Al Infierno Él Lo Está Preparando Para El Libro De Los Hechos Y Ellos Necesitaban Entender Que Dos Cosas Tres Cosas Una Que Estaban Viviendo En Una Generación Donde No Podían Darse Lujo De No Responder Dos Que Ellos No Habían Respondido En Su Estilo De Vida Después De Escuchar Las Palabras De Juan Tres Que Ellos Habían Llegado A La Conclusión Errónea De Evaluar La Vida De Juan El Bautista Dice Malinterpretaron Y Malentendieron A Juan Pero No Solamente A Él A mí También Dice Después El Hijo Del Hombre Versículo 19 Vino El Hijo Del Hombre Dios Mismo En La Carne Que Come Bebe Y Ustedes Dijeron Llegaron A esta Conclusión He Aquí Un Hombre Comilón Bebedor De Vino Amigo De Publicanos Y Pecadores Pocas Palabras Su Conclusión Acerca De Juan Está Endemoniado Cálmate Fue 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 Inconveniente Porque Su Amor Violento Por Mí Radical Exponía Sus Apetitos En La Carne Y En Vez De Arrepentirse Y Decir Llévame A Cristo Llévame A ese Mismo Nivel Ustedes Se Opusieron Y Últimamente Dijeron Estás Endemoniado Vete De Aquí Es Demasiado Violento Pero Jesús Dice No 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 era Demasiado Violento Era Necesario Es Necesario Porque Ningún Nacimiento Es Limpio Es Sangriento Es Violento Y Jesús Está Diciendo Juan El Bautista Y Yo Estábamos Dando A Luz A La Era De La Gracia Y Ustedes Pensaron Que Era Demasiado Radical Pero No Era Necesario Amado Tu Radicalidad Es Necesaria Es Necesaria Es Necesaria Es Necesaria No Hemos Ni Siquiera Tocado La Superficie De Adonde La Gracia De Dios Nos Puede Llevar En Un Amor Radical Por Cristo Y Luego Dice Pero Jesús Yo Llamé A Las Prostitutas Restauré A Los Quebrantados Sané A Los Enfermos Me Invité A Los Pecadores A Vivir Conmigo Y su Conclusión Es De Que Yo Soy Un Hipócrita Que Rebaje Los Estándares De Dios Que Soy Un Comilón No No Entendieron No Solamente No Entendieron El Tiempo De Su Vegetación No Respondieron Y También Mal Interpretaron Quienes Somos Nosotros A Quien Comparará Esta Generación Es Un Mensaje Fuerte A La Multitud Profundicemos Un Poco Más Versículo 16 Estás Conmigo Todavía Tus Oídos Todavía Están Versículo 16 Vamos A Profundizar En Estos Versículos Un Poco Más Quien Comparará Esta Generación Para Mi Es Un Poco Chistoso Que Jesucristo Está Hablando De Su Generación Y Es La Única Persona En La Historia Que Pudo Escoger En La Generación Que Él Nació Estás Acuerdo Conmigo Tú Y Yo Nacimos Y De Pronto A los Ocho Años Tu Conciencia Despierta Hoy estoy En el Año 2023 No Escogiste Nacer En Esta Generación Pero Naciste En Esta Generación Jesucristo En El Cumplimiento De Los Tiempos Él Fue El Único Que Escogió Y Tengo Y Yo Tengo Yo Escogí Esta Generación Y La Llamé La Segunda Generación Más Importante De Toda La Historia Pero Que La Compararé La Respuesta De Esta Generación No Fue Necesario No Fue Al Nivel De Lo Necesitamos Amado Hay Tres Generaciones Como Te Dije En La Palabra De Dios La De Moisés Fue La Primera Impresionante Lo Que Pasó En La Generación De Moisés Si Te Pones A Estudiar Lo Que Pasó Día A Día En El Éxodo Es Una locura Esa Generación Experimentó La Gloria De Dios Todos Los Días Un Río Saliendo De Una Roca Y Tomando Todos What Si Una Biblia Empieza A chorrear Una Gota De Aceite A Todos La Biblia Erigen Una Estatua De La Biblia Chorreando Aceite Amado Un Río Saliendo De Una Roca Por 40 Años Y La Roca Lo Seguía Y Daba Agua A Más De Dos Millones De Personas Mientras Maná Caía Un Pan Del Cielo Ya Horneado En Los Hornos Del Cielo Caía Y Luego Codornices Caían Muertas Para Que Se Comieran Mientras Una Una Nube Una Columna De Nube Que Era El Trono De Jesús Con Querubines Bajó Al cielo Por 40 Años Y Desde La Nube Con Fuego De Ezequiel Uno Dios Les Hablaba Al Pueblo Por 40 Años Diario O sea Esa Primer Generación Literalmente Experimentó Algo Del Poder De Dios Y Dios Se Relacionó Con Su Pueblo De Una Manera Que Ya No Vuelta Atrás Pero Que Sabemos De Esa Primer Generación No Entendieron El Tiempo De Su Visitación Se Quejaron Y Todos Perecieron En El Desierto Solamente Dos Personas Pasaron En La Tierra Prometida Y Jesús Está Diciéndole Hey Ustedes Son Esa Segunda Generación Es Mucho Más Glorioso Y Está El Mesías Yahweh En La Carne Frente A Ustedes Y Ustedes No Están Respondiendo Es Tiempo De Amores Y Ustedes No Están Danzando Es Tiempo De Arrepentirse Y Ustedes No Están Lamentando Y Ambas Cosas Ambos Elementos Amado Es Lo Que Conlleva Un Estar Enfermo De Amor El Amor De La Esposa Tiene Ambos Elementos En Su Plenitud Tenemos Al Esposo Que Viene A Nuestras Vidas Y Nos Gozamos Con Él Lloramos Con Él Nos Regocijamos Con Él Comemos A La Mesa Con Él Pero Esta Última Generación También Dios Quiere Que Escuchemos El Elemento De Viene El Funeral Del Mundo Viene El Tiempo De Juicio Y Alguien Va A Ponerle Fin Al Pecado Arrepiéntanse Y Lamentense Unos Caen En Un Extremo Y Solamente Predican Juicio Otros Caen En El Otro Extremo Y Solamente Predican Todo Va A Estar Bien Y Dios Dice Es Ambos En Plenitud Ambos Y Dios Como Dijo Este Marcos Dios Está Levantando Mensajeros Que Predican El Mensaje Completo Y Amado Sobre Todo Mi Oración En IHOP En Kansas City Es Que Dios Levante Aquellos Que Cantan Aquellos Que Levantan Un Canto Ambos Cantos En La Endecha Y La Flauta Ambos Cantos Que Preparan Congregaciones Para Comer Entender Lo Pesado De La Transición Que Hay Amado Ya No Estamos Hablando De La Transición En Donde El Espíritu Santo Viene Y Sentimos Su Gloria Eso es Increíble Estamos Hablando De Dos Billones De Personas Suspendidas En El Aire Mientras El Señor Viene A La Tierra Con Su Gloria Se Requiere Más Que La Generación De Los Apóstoles Mucho Más La Generación De Moisés Se Quejó Y No Entendió Su Visitación La Generación De Los Apóstoles Se Quejaron Y Mataron Al Mesías Pero Siempre Hubo Un Remanente Pero Amado Estamos En La Tercer Generación Y Estamos Por Experimentar Tres Cosas Tres Cosas Pasan Cuando El Señor Transiciona En Una Generación Profética Como En Estas Tres Número Uno La Gloria De Dios Se Manifiesta Más Número Dos Las Profundidades Del Corazón De Dios Van Más Profundo Y Son Reveladas Número Tres Número Tres También Hay Una Gran Oposición Hablemos De La Oposición Que Estamos Por Vivir Amado Estás Conmigo Hay Una Gran Oposición Apocalipsis 12 Jesucristo Sabe Que En Una Generación Profética Tiene Que Haber Una Respuesta Extrema Los En Libro De Romanos Santiago Y Efesios Aquí Tengo Algunas Citas Que Por Tiempo No Los Voy A Leer Romanos 5 2 Santiago 4 6 Romanos 5 17 Y la Palabra De Dios Nos Hablan De Dos Niveles De Gracia En Los Que Podemos Participar La Gracia Es Gracia Pero Hay Una Gracia Introductoria En Donde Amas Al Señor Eres Salvo Y Dios Dice Ok Bienvenida A la Familia De Dios No Tienes Que Hacer Nada Para Recibir Solamente Creer Y Eres Hijo De Dios Oras Y El Señor Te Escucha Oras Por Un Enfermo Y Uno De Cada Cien Tal Vez Se Sane Es Una Introducción A La Gracia Es La Gracia Inmerecida Que Recibimos Por La Fe No Por Obras Pero La Biblia También Habla De La Plenitud De La Gracia Y Ambas Son Gratis Pero Un Estilo De Vida Radical Te Posiciona Para Entrar Allá No Algo Convencional Sino Entrar A La Plenitud Que Juan El Bautista Entró Y Amo Que El Señor Perdone Mis Pecados Pero Yo Quiero Más Que Eso Quiero Que Cuando Yo Toque A La Gente Se Sane Alguna Vez He Estado Inconforme De Que Oramos Y Oramos Y No Pasa Nada Tal Vez Soy El Único Pero Amado Hay Más Manifestación De Dios Que Tiene Que Haber Estoy Hablando Del Nivel De Jacob En Génesis 32 En Donde El Señor Está Diciéndole Déjame Déjame Jacob Y Jacob Dice No No Te Hacemos El Poder De Hacemos El poder de la era venidera en esta generación pero es algo interno es algo interno no estoy hablando de orar para que Dios cambie la ciudad estoy hablando de remover todo pecado interno que nos obstaculiza de experimentar el primer mandamiento en el primer lugar estoy convencido que eso es a lo que se revería Jesús mayores cosas que estas harán en lo la el pináculo de esa profecía es amar al Señor por Sobre todas las cosas sin ninguna obstrucción del pecado en nuestra vida secreta o amado no tener obstrucciones en tu vida íntima no tener nada que te jale el dinero la inmoralidad la mentira la amargura estar libre de todas esas cosas y estás experimentando a Dios y Dios se manifiesta en ti y te mueves amado eso es hacia donde va la iglesia en los últimos días Es un amor sin obstáculos es Génesis 32 es Éxodo 32 es Moisés diciendo Señor ven con nosotros y hay un momento donde Dios le dice ya déjame en paz Moisés y Moisés dice no, 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 no si tú no vas conmigo no quiero ir a ningún lado Es esta tenacidad y osadía que Dios derrama en el corazón de los hombres para ser violentos en su entrega por el Señor Y ese es el mensaje de Jesús hoy es el reino de los cielos da permiso, da permiso para una violencia espiritual Esa es violencia espiritual, ese es un amor violento El Hijo del Hombre endosa esta realidad y una vez que das tu corazón a no conformarte con solamente ser un cristiano que va a misión, que va a IHOP, que ve un poquito de la manifestación de aquí y allá Sino que dices no quiero todo, quiero experimentar a mi amado, quiero danzar en la boda, quiero lamentarme en mi pecado, quiero vivir sin concesiones a la carne Quiero tomar mi cruz y seguirle, quiero ver hasta donde puede llegar la gracia de Dios, que tan lejos me puedes llevar Señor, que tan perfecta mi boca puede ser, que tan poderoso puede ser tu amor hacia mi Como para experimentarlo todo el tiempo Señor Y amado sinceridad no es lo mismo que entrega total Este es un engaño que es por automático en todos los seres humanos y sobre todo los cristianos Todos nosotros participamos de este pequeño engaño que hay por naturalidad Pensamos que porque somos sinceros estamos experimentando un amor radical por el Señor y no es así Tú puedes ser sincero como esta multitud de Mateo 11 y aún así no estar tocando lo máximo que está disponible para nosotros Eso es lo que la Biblia llama bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Se llama hambre espiritual, se llama pobreza de espíritu En donde caminamos y decimos Dios gracias por tu gracia Pero yo sé que hay más y ves tu adicción al teléfono y odias tu adicción al teléfono Hambre espiritual es cuando ves como hablas de los demás en lo secreto y odias los chismes Y te lamentas porque no estás ahí pero lo sabes Pero esa generación estaba conforme y el engaño de Satanás amado para nuestra generación Es vivir en automático escuchando a Juan el Bautista y yendo a la conferencia y escuchando de Maranata Y vivir sin danzar y lamentarnos Esto es, esto, esto tiene que parar amados Lo que vemos, el tiempo que pasamos ahí La manera en la que usamos nuestro dinero, nuestras emociones internas, nuestros pasatiempos Amado hay más, hay más Y es este odio al pecado, es este odio a estar conformes Y es empezar a abrir tus manos y agarrarlo y decir no, no, no Señor no te voy a dejar hasta que me bendigas Quiero más, quiero más Señor Amado hay un gran llamado, hay una gran oportunidad de parte del cielo para vivir este tipo de amor Un amor que está seguro con el Señor pero se lamenta con violencia porque no estamos viviendo la plenitud Y hay una gran oposición que viene Amado Jesucristo sabía que los romanos iban a aplastar al pueblo judío Jesucristo sabía lo que iba a pasar en el año 72 después de Cristo Jesucristo sabía lo que los fariseos iban a hacer y cuántos iban a morir por sus manos religiosas Y Él decía viene una gran, viene una gran oposición No tienen idea de lo que yo acabo de hacer, acabo de remover el panal de abejas Y ahora vienen por ustedes, me van a matar a mí, yo me voy a ir y vienen por ustedes Pero Juan el Bautista es su ejemplo a seguir Yo soy su ejemplo a seguir, dancen y lamentense Vivan en esta tensión y van a estar bien Van a poder dar a luz la generación más gloriosa que ha habido hasta la fecha El libro de los hechos ¿Cómo podemos, en conclusión a esta introducción para continuar mañana? ¿Cómo podemos salir de esta situación de letargo que estamos viviendo amado? Yo decía Dios Quiero más Señor, quiero más pero estoy, estoy muy atareado Dios Tengo muchas cosas que hacer y estoy dormido Y Dios dice Benji te diste cuenta, este es el principio Digo Dios no quiero vivir de una reputación Te quiero a Ti Señor, lo que la gente piense de mí no vale nada Digo aprecio Dios pero, pero sé que hay más No estoy viviendo, estoy muy atareado Dios Y dijo Benji te diste cuenta, ven, ven Dije Dios ¿Cómo puedo salir de mi letargo espiritual? Sabiendo la información correcta pero mi corazón está apagado El Señor es la misma receta de siempre Me dijo Benji recuerdas en tus 17 años, 18 años, 25 años, 31 años, 32 años Cuando todo el tiempo estabas ayunando Tú amado la manera en la que podemos tomar esta situación por los cuernos Por así decirlo es una vida de ayuno No hay otro contexto, no hay otro contexto que un ayuno constante Para buscar lo profundo de Dios No hay otro, no hay conferencia que puedas ir para despertarte Ahorita podemos danzar y lamentarnos El problema es que vamos a hacer cuando regresemos a casa Y Dios dice ayuna, vive como Juan el Bautista Vive en esa, en esa violencia de restringir tu carne Y yo recuerdo dije oh esto es, recuerdo por más de una década Ayunar dos días a la semana Los martes y los sábados Y era saltarme dos comidas y buscar Y hay una unción que viene amado Hay tres cosas que hace el ayuno Tres cosas que hace el ayuno El ayuno aumenta la cantidad que puedes recibir gratuitamente Aumenta, expande tu capacidad de recibir de Dios Lo dobletea, lo hace triple, lo hace exponencial El ayuno también, número dos Hace más rápido el proceso Acelera el proceso, es como un granero espiritual Como un invernadero en donde estás ahí Y hace la transformación más rápido Y el ayuno hace que el impacto sea más profundo Y se vuelve un catalizador en tu vida Dios nos está llamando a ayunar Dios nos está llamando a ir más profundo Y amado no hay otra forma más que empezar A vivir un estilo de vida de ayuno Y una parte es la comida Pero estoy hablando de ayunar esta cosa Estoy hablando de como utilizamos nuestras palabras Como utilizamos nuestro tiempo Nuestro dinero, en donde estamos sembrando Y Dios dice Esta generación demanda un cambio radical Una respuesta radical Así que mi llamado de parte de Dios En esta mañana es vuelve a Dios Responde a la boda Entra en amores con el Señor La mesa está puesta ¿Te has dado cuenta como el Señor Ha enfatizado una mesa? Ven a la mesa Ven a la mesa y recibe Lo que no mereces Ven a la mesa y se libre de tus pecados Y no peques más Ven a la mesa y recibe La sangre de Cristo Parte el pan Cómelo en la comunión con la iglesia Ven como mefibocer cojeando Y aunque te diga el enemigo Que ya desperdiciaste tu vida Ven a la mesa Apenas estás empezando Ven a la mesa La flauta está siendo tocada En esta generación No ha habido otra generación Más que la de Jesús No ha habido una generación Como esta En donde ambos sonidos Ambos cantos Están siendo tocados Al mismo tiempo Entra a la intimidad Con el amado Me encanta Que es en una conferencia Que ha sido marcada Por más de la década Como intimidad con el amado Donde el Señor va a hablar Más de sus juicios Y de la segunda venida Porque es el lubricante Es la intimidad Que nos lleva a ser radicales Es la flauta Y es también el endecho Lo que nos lleva a ser radicales Mi mensaje hoy es muy simple Ven a la mesa y baila Ven a casa Y refrescate con el amado Pero ven a su casa Y laméntate por tu pecado Y haz violencia espiritual Mariano tenemos minutos Para responder Les voy a pedir que se pongan de pie ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer? Violencia espiritual Un amor violento radical Es sangriento En sentido figurado Un nacimiento nunca es de Oh creo que esa es una contracción Ups Creo que ese fue el bebé Oh No es Y sale el bebé Y es sangre Es Es Súper escandaloso Y muchos en el mundo Van a despreciar tu amor Como dice Cantar de los Cantares Si alguno De cierto Si un hombre diera Todos sus bienes De su casa Por este amor Sería despreciado Vas a ser despreciado Amado El mundo Va a verlo Como si estuvieras Endemoniado El sistema religioso De esta generación Va a oponerse A un amor Que no se da por vencido Pero que no hay una causa Que no vale la pena Sabes en la generación Que estamos viviendo Y entrar en los amores Con Cristo Una vida de misericordia De gracia De borrón Y cuenta nueva Todos los días Correr a los pies de Cristo Pecaste Te arrepientas Corres a los pies de Cristo Va a ser perseguido Y malentendido En esta generación Pero que no hay una causa Que no hay un amado Que nos está llamando Podemos seguir hablando De teología Y de cosas Que han de venir Y podemos regresar A nuestra casa Sin lamentarnos Y bailar Pero el Señor dice No, 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 no Hay una gran transición Catalística En esta generación Hay un alumbramiento Que se acerca Y un dragón Que viene contra ustedes Y viene contra Israel Y el pueblo judío Y la iglesia Viene un anticristo Viene una gran ramera Vienen ángeles caídos Contra la iglesia En los últimos días Y Dios dice No están listos No están listos Y este es un momento De reconsagrar Nuestro corazón Es un momento De arrepentimiento Y lamentarte Por las concesiones Que le has dado Al pecado La pornografía No puede tener lugar En tu mente Y en tus ojos No más En el nombre de Jesús No más La amargura Contra tu pastor No puede ser algo Que te echa para atrás No más Corta con eso En el nombre de Jesús Corta con eso Amargura Chismes Y le dice Señor hasta donde Me puedes llevar No por lo que la gente Diga No por hacer crecer Mi audiencia Es porque el novio Viene El novio viene El esposo viene Padre en el nombre De Cristo Jesús Vamos a tomar unos minutos Enfócate en el Señor Dile Dios Déjame escuchar La flauta Y el lamento Amargura 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 Amén. 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 Amado, hay más, hay más. Dámelo todo, dice el Señor. Dámelo todo, dice el Señor. Dámelo todo, dice el Señor. Experimenta la plenitud de amor. Hay mucho más, amado. Hay mucho más. Corre a la flauta. Corre al funeral de tu propia vida. Toma tu cruz. Ven conmigo, dice el Señor. Corramos sobre los montes. Podrías prepararme el camino. Podrías enderezar la calzada. Todo que yo tengo a sus pés. Todo que yo tengo a sus pés. Podrías ser mi amigo. Todo que yo tengo a sus pés. Todo que yo tengo a ti. Ven a la mesa. Jesús, como yo te amo. Dame tus amores, amame. Dime que me amas. Yo sé que me amas. No hay otro como tú. Jesús, como yo te amo. Yo amo, yo amo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Exprésame tu amor. Dime que me amas. Jesús, como yo te amo. Me amo, yo te amo. Yo sé que me amas. Dímelo. No hay otro como tú. Dios, conságrate una vez más. ¿Dónde están mis amigos? Dice el Señor. Dios, conságrate una vez más. Dios, subscribe por Dios, suscribirse alzado. Mi corazón me duele Dice amor. Mi amor bate. T IRS, LLC, 10S, NURIS, registra. ¿Se me duele por tu? Nuse tú, conságrate una vez más. Señor hoy declaramos frente a tu corazón Señor Queremos ser tus amigos, amigos del Esposo Queremos danzar en la flauta y queremos tocar la flauta para que otros dancen Señor Oh Padre consagra nuestras vidas para ser la flauta que tú tocas en esta generación Señor Señor consagra nuestras vidas para ser el endecho que tú tocas en esta generación Aunque la gente diga demonio tiene o eres un comilón Señor en el nombre de Jesús Te pedimos gracia para correr de acuerdo a lo que es requerido en esta generación Señor Reconsagramos nuestra vida en este momento Señor Que toda la semilla que escuchemos hoy caiga en vasijas limpias Gente lista Voces en el desierto Señor Amigos del novio que se gozan pero que se lamentan Y sin contradicción en el corazón Gente de dolores pero la gente más hambrienta y feliz Gente que vive en el Getsemaní Y en la mesa con el amado Gente que se goza contigo pero que ora contigo con sudor de sangre por Israel Oh Dios llévanos a ese nivel esperado por ti Consagra hombres y mujeres en este mismo momento Señor Márcalos como a Juan Llénalos de tu Espíritu como a Juan Estamos listos Señor Llévanos a otro nivel Señor Llévanos a otro nivel Señor Llévanos a otro nivel Señor Oh Llévanos a otro nivel Señor Amén. 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 Tudo que eu tenho aos seus pés Tudo que eu tenho é Teu Tudo que eu tenho aos seus pés Tudo que eu tenho é Teu Tudo que eu tenho aos seus pés Tudo que eu tenho é Teu Jesus, como eu Te amo tanto, tanto Não há outro conto Jesus, como eu Te amo tanto, que eu amo Não há outro conto Oh, Jesus, como eu te amo Eu amo, eu amo, eu amo Amén. 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 Gracias por ver el video.